Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Y estén bien, cuidándose como todos los demás. Buenas noches. A ver, mientras se incorporan algunos más de sus compañeros, vamos viendo un poquito qué es lo que vamos a ver en este módulo. Bueno, el título ya lo dice, bases jurídicas del seguro. Acá vamos a ver prácticamente toda la parte legal, llamémoslo conceptos legales, el contrato de seguros, las partes que forman un contrato de seguros. Vamos a ver algunos tipos de seguros y su relevancia, su trascendencia jurídica sobre todo, el impacto legal, las obligaciones que nacen de los seguros, de los contratos de seguros. Básicamente. Ok, aquí, si mal no recuerdo, había un par de abogados, ¿no es cierto? ¿Quiénes son abogados? ¿Quiénes son abogados? ¿Quiénes son abogados? No me obliguen a revisar mi lista de perfiles. ¿Nadie más es abogados? No. ¿Quiénes son abogados? Porque, como les adelantaba, pues es un módulo bastante vinculado a las leyes. A ver, empecemos. Vamos a intentar dar una pequeña definición para que ustedes conozcan, ¿no es? Sobre lo que es el derecho en el ámbito del seguro privado. El derecho del seguro, como tal, está muy vinculado a lo que es el derecho del mercado de valores, a lo que es el derecho bancario, básicamente. Como que en algún momento, y veíamos creo en el anterior módulo, ¿no ves? Por ejemplo, la ASFI, en su momento, regulaba, fiscalizaba el mercado de seguros, el mercado de valores y, obviamente, el mercado financiero, el derecho bancario. ¿No es cierto? Eso fue más o menos el año 2009. Posteriormente, se separó lo que es el derecho de seguros y fue a parar a la fiscalización o bajo la tuición de lo que hoy es la PES. Pero esos tres derechos, el bancario, el de valores y el de seguros, están íntimamente ligados. Forman parte, en sí, del derecho del mercado financiero. Ahora bien, el derecho de seguros, básicamente, es, entrando en una pequeña definición, es aquel que regula las relaciones contractuales de todos los actores dentro de este mercado. regula ese vínculo, esa relación contractual. Cuando hablamos de todos los actores dentro del mercado asegurador, básicamente, ¿a quiénes nos referimos? A ver. A las compañías de seguro. Jorge Renato, ¿ya las compañías de seguros? ¿Sólo las compañías de seguros? ¿A los intermediarios? No, ¿a los asegurados, a los intermediarios, a los auxiliares? Ya. Sí, ¿no? Básicamente, y faltan algunos actores. Pero sí, las compañías de seguros, los asegurados, los beneficiarios, los intermediarios, los tomadores. Inclusive, terceros, ajenos a esa relación o a ese vínculo contractual. forman parte de esas relaciones en el ámbito asegurado. No, entonces el derecho del mercado de seguros regula esas relaciones. Tiene, coloca, pone, si ustedes quieren, las reglas claras para que todos esos actores sepan cómo se van a manejar, o qué obligaciones, qué derechos tienen en esa relación contractual. Esas relaciones, esos derechos, esas obligaciones se plasman en un contrato. Un contrato de seguros, que nosotros conocemos comúnmente como la póliza de seguros. La póliza, damas y caballeros, es el contrato de seguros. El contrato que, repito una vez más, regula esas relaciones, establece obligaciones, establece derechos. El derecho de seguros como tal, regula las relaciones jurídicas, ya sea en un ámbito interno, como en un ámbito externo. Cuando hablamos de las relaciones jurídicas internas, nos referimos básicamente a la compañía de seguros y su relación con los directos participantes de ese contrato de seguros, al interior de ese vínculo contractual. Por ejemplo, la relación de las compañías de seguros con los intermediarios, con los agentes, con los corredores de seguros, corredores de reaseguros. Pero no solo con ellos, también puede ser con ajustadores, con peritos, con liquidadores. Entonces, son relaciones jurídicas internas. Pero también, la compañía de seguros, dentro del derecho de seguros, tiene relaciones jurídicas externas. Y dentro de esas relaciones jurídicas externas, nos referimos a lo que ustedes han señalado. Asegurados, tomadores, beneficiarios e inclusive, les decía al principio, terceros agentes. Entonces, repito, tiene dos ámbitos, esas relaciones jurídicas, las internas y las externas. Básicamente, esa es una definición, un concepto de lo que es el derecho de seguros. Hemos señalado que ese derecho de seguros se plasma en un contrato de seguros. Contrato de seguros conocido comúnmente como póliza de seguros. Ahora bien, ¿cómo definiríamos nosotros el contrato de seguros? ¿Qué es un contrato de seguros? A ver, los recordaré un poquito. Y ahora sí les voy a pedir que, en lo posible, cuando me contesten, enciendan su cámara para que los vuelva a ubicar, por favor. ¿Ya? Darwin González. Doctor, ¿cómo estaban anoche? Le cuento que... No tienes cámara. Ahí estás, Darwin. ¿Cómo definirías el contrato de seguros? La póliza en sí. ¿Qué es la póliza? Lo definiría como el contrato entre dos partes, en la cual están de acuerdo, para poder suscribir un acuerdo mutuo de... de prestar un servicio a cambio de un... de una prestación de un riesgo. Ya, gracias, Darwin. ¿Alguien quiere acotar, complementar lo que dijo Darwin? Antes de que yo les empiece a preguntar. A ver. Yo, Aris. Eliana, ¿quién es? Buenas noches. Vanessa. Vanessa. Sí. Bueno, el contrato de seguros es una... es un acuerdo entre partes donde asumen obligaciones y también lo que sería... asumen los riesgos lo que sería la compañía. Ya, está bien. En general, cuando hablamos de contratos, y acá los abogados me van a colaborar, claro, un contrato en general es, pues, un vínculo por el cual las partes suscribientes asumen obligaciones, contraen obligaciones, derechos, de forma recíproca. Uno da y el otro recibe, o ambos dan o ambos reciben. Pero existen concesiones recíprocas. En un contrato de seguros estamos frente a lo mismo. El contrato de seguros regula, establece las condiciones de esa relación contractual en el ámbito asegurado. Es decir, que define obligaciones y derechos para los suscribientes, compañía de seguros y, por el otro lado, puede ser el asegurado, el tomador, el beneficiario, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la obligación que adquiere la compañía de seguros al suscribir un contrato de seguros? ¿A qué se obliga la compañía de seguros? A ver, Pamela Cristal. Sí, Lisanda. Interferir conmigo. Hola, hola. Se te escucha entrecortado, Pamela. Internet, lo sé. Creo que tu internet está mal. Ya, vamos a disculparte por esta vez. A ver. Eduardo Miranda, ¿estás por ahí? ¿Abogado? Creo que eres Eduardo. No, doctor, no. No, no soy abogado. No, me estoy confundiendo. Mil disculpas. No se preocupe. La compañía se fortalece seguros. Ah, ya. A ver, ¿a qué se obliga la compañía de seguros? A indemnizar el daño que pueda sufrir el bien asegurado. A indemnizar. ¿Ya? ¿Alguna otra obligación de parte de la compañía? ¿O solo indemnizar? Es una pregunta general, por si acaso. No es solo a Eduardo. Tendría que ser, perdón, buenas noches. Tendría que ser a asumir riesgo, parte del riesgo. Ernesto, ¿no ve? Sí, Ernesto. Sí, te estoy reconociendo por la voz. ¿Qué decías, perdón? La compañía aseguradora está obligada a asumir el riesgo o parte del riesgo. ¿No es cierto? A aceptar el riesgo transferido. Ya. Perfecto. Que está vinculado también a la indemnización, ¿no ve? Ya. ¿Algo más? ¿Alguien más? No, y por supuesto a cambio del pago de la prima del asegurado, ¿no? Esa ya sería parte de sus derechos, ¿no ve? A ver, la obligación principal, básica, que adquieren las compañías de seguros al suscribir un contrato de seguros, al emitir una póliza, es precisamente eso, ¿no ve? A indemnizar, indemnizar, indemnizar en caso de que ocurra el riesgo que han asegurado. Vamos a ver más adelante dentro de los elementos materiales, formales del contrato de seguros, todos esos ámbitos, el riesgo, la prima, el siniestro, la indemnización, todo eso, ¿no? En resumidas cuentas, la compañía se obliga a través de la póliza a indemnizar. ¿Y cuándo indemniza? ¿Cuándo se detona esa su obligación? Cuando se produce el riesgo que ha asegurado. Producido el riesgo, ocasionado el daño, se detona la indemnización. Esa es la obligación de la compañía. Pagar, indemnizar. Pero así como tiene obligaciones, también tiene derechos. Y el derecho que asume que la compañía de seguros al momento de suscribir una póliza es, pues, el pago de la prima. Recibir un pago. Determinado en la prima. Perfecto. Yo, como compañía de seguros, recibo un pago y me obligo a indemnizar en caso de que ocurra un siniestro. En contrapartida, el asegurado, el tomador, tiene la obligación de cancelar determinado monto. Llamado prima. Llamada prima, perdón. Y en contraprestación, recibe, si se produce el siniestro, tiene derecho a cobrar la indemnización. Entonces, cuando hablamos de un contrato de seguros, es aquel en el que la compañía de seguros se obliga a indemnizar previo cobro de una prima. Obviamente, dentro de las condiciones, límites acordados dentro de la propia póliza. En la póliza, en el contrato de seguros, se establecen las condiciones. Lo macro es eso. Yo pago una indemnización, si recibo la pena. Pero voy a pagar esa indemnización siempre y cuando se produzcan o se cumplan ciertos requisitos. Tengo un límite asegurado, no voy a pagar en exceso del límite asegurado, ¿no es cierto? Hay coberturas. Voy a pagar cuando el bien asegurado sufra uno de estos daños. No otros, porque esos están descoberturados. Si es pérdida total, si es pérdida parcial, si no está dentro de las exclusiones. Entonces, existen condiciones. Pero todas esas condiciones, esos requisitos, esos límites, sí o sí tienen que estar expresamente establecidos en el contrato de seguros. Seguros, en la pobreza. Y lo están. ¿No ven? En el anterior módulo, recuerdan, hablábamos sobre la famosa letra chica. No existe letra chica. Es una incorrecta, inadecuada interpretación del contrato de seguros. Los contratos de seguros están clarísimos. Te voy a cubrir esto y esto no te voy a cubrir. Para que te cubra tienes que cumplir esto. Si no cumples, no te cubro. Si no me reportas el siniestro en tal plazo, no te cubro. Te rechazo. Y todo eso está en la póliza. Todo eso está en el contrato de seguros. Tiene que estar en el contrato de seguros. Una de las obligaciones, si ustedes recuerdan un poco, de la APS, que es el ente fiscalizador, regulador, controlador, en el ámbito asegurador, es verificar, autorizar y registrar que todas las pólizas, los contratos de seguros, anexos, cláusulas, condicionados generales, particulares, formularios, estén debidamente registrados. Y si los registran es que cumplen con la norma y son claros, expresos, se entiende que no dan lugar a discusión. Eso es lo que revisa la APS. Entonces, el contrato de seguros, como cualquier contrato, son las reglas del juego, en resumidas cuentas. Los contratos de seguros, casi al igual que cualquier otro tipo de contratos, tienen ciertas características. Por ejemplo, los contratos de seguros son consensuados. Y que implica que un contrato sea consensuado, consensuado, que ambas partes estén de acuerdo. Uno, cuando escoge, cuando quiere un seguro, tiene la posibilidad, la facultad de escoger primero la compañía de seguros. ¿No es cierto? Ver qué condiciones le da, cuánto le va a cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Si no le convence a una compañía de seguros, no tiene ninguna obligación para contratar con esa compañía. Y lo mismo pasa con las compañías de seguros. Las compañías de seguros tienen la facultad, la potestad de, no voy a decir el escoger, no es un término adecuado, pero de ver a quién quieren asegurar. Pueden rechazar si una persona va y quiere contratar un seguro. La compañía de seguros no está obligada a venderle un seguro. Pueden negarle. Entonces, cuando se suscribe un contrato de seguros, es que ambas partes se han puesto de acuerdo. Ambas partes están manifestando su consentimiento, su voluntad de suscribir ese contrato de seguros, bajo las condiciones pactadas. Ahora bien, la regla general en los contratos de seguros nos dice eso. ¿Ustedes creen que exista alguna excepción? Buenas noches, licenciado. Giovanna. Buenas noches. Hola, Giovanna. No te estamos viendo todavía. Me parece que existen las excepciones cuando hay unos, bueno, con los seguros de desgravamen, ahí no nos obligan a tomar el seguro con la aseguradora que trabaja el banco. Ya. Ya, Giovanna, muchas gracias. A ver, Giovanna, básicamente nos ha dado un ejemplo. Pero la excepción como tal está en los seguros obligatorios. ¿A que en Bolivia yo puedo contratar el SOAT, que es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito? Puedo ir a Visa, por poner una compañía cualquiera, y decir, quiero que me vendan el SOAT. Quiero contratar con ustedes el SOAT. O a cualquier otro, puedo ir a Fortaleza, a Nacional, a Credinfort, y me pueden vender el SOAT. ¿Por qué no? No, es netamente del Estado, y lo maneja la empresa estatal, que es, en este caso, un vida, ¿no? Exacto. ¿No ve? Por eso les decía, la regla general es que los seguros deben ser consensuables. Consensuados, perdón. La excepción son los seguros obligatorios. ¿A que en Bolivia, como bien decía Jorge, Renato y Giovanna, el SOAT, el SOAT-C, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, perdón, de accidentes de trabajadores de la construcción, y el seguro de desgrabamiento son, en cierta, los dos primeros son obligatorios, sí o sí. El de desgrabamiento en cierta medida es obligatorio, obligatorio. Pero los dos primeros son, si bien son obligatorios, inclusive, inclusive, ya nos definen o establecen la ley, la ley, por si acaso, que solo se pueden adquirir esos seguros de una o dos compañías de seguros, que son las estatales, Univida y Univiendes. Por si acaso, Univiendes puede comercializar el SOAT. No, podría, no lo hace, pero podría. ¿Por qué? Por mandato de la ley. La ley 365 establece eso. Es la entidad pública de seguros la que está autorizada a comercializar el SOAT. Las entidades, porque son dos. El SOAT-C solo va para el lado de Univida, no Univiendes. Y el seguro de desgrabamiento, si bien es obligatorio, ahí la obligación no está atada, si ustedes quieren, o vinculada directamente a una compañía de seguros. Porque la ley no dice, ah, todos los seguros de desgrabamiento deben ser adquiridos de la entidad pública del Estado. O deben ser adquiridos de la Boliviana, un ejemplo. Lo que ocurre con los seguros de desgrabamiento, muchos de ustedes saben, es que por mandato de la ley, del reglamento de seguro de desgrabamiento emitido por la APS en su momento, establece que los bancos, las entidades financieras, deben tener seguro de desgrabamiento. Y deben contratar a la compañía de seguros previa licitación. Antes era, hablo hasta hace unos dos años más o menos, las compañías, perdón, las entidades financieras, un banco por decir, hacía su proceso, entre comillas, proceso interno, y decían, no, hoy querían, no, contratemos con Alianza, o contratemos con la Boliviana, o contratemos con Nacional, o con quien sea. Era una decisión exclusiva de la entidad financiera. Hoy, las entidades financieras están obligadas a licitar. Es decir, cualquier compañía puede adjudicarse ese seguro, el seguro de desgrabamiento. Ahí sí, a lo que los prestatarios estamos obligados, es, saco un préstamo del banco mercantil, y se ha licitado el seguro de desgrabamiento con la Boliviana, tengo que estar con la Boliviana. No me queda otra. Pero al año pueden cambiar. La Boliviana puede perder la licitación, y puede ser Alianza, puede ser Visa, o cualquier otro. Pero, por regla general, sin desviarnos mucho del tema, los seguros, los contratos de seguros, una de sus características es que es, debe ser consensuado. ¿Ok? Otra de las características es bilateral, son bilaterales. Existen concesiones, obligaciones recíprocas. Lo que hemos visto en la definición del contrato de seguro. La compañía te indemniza, y yo, asegurado, pago la prima. Entonces, existen dos partes. Por eso es bilateral. Otra característica, es oneroso. vinculado a la bilateralidad. Porque cuando hablamos de oneroso, es que sí o sí, ambas partes se obligan a dar prestaciones a la otra parte. De una u otra índole. Volvemos a lo mismo, ¿no ve? La compañía se obliga a indemnizar. El asegurado se obliga a pagar la prima. Entonces, ahí hay obligaciones recíprocas. Por eso es un contrato oneroso. A ver aquí, ¿dónde están los abogados? Que según ustedes solo hay uno, ¿no ve? Jorge Renato. Lo contrario en un contrato de, lo contrario a oneroso, sería gratuito, doctor. Correcto, a título gratuito. Ahí, cuando hablamos de un contrato en general, a título gratuito, implica que solo una de las partes se obliga a algo. Las donaciones, por ejemplo, son a título gratuito. El donador entrega algo y no recibe nada a cambio. El que recibe la donación recibe algo y no tiene que dar nada a cambio. Eso es a título gratuito. En las pólizas, en los contratos de seguros, no. Son siempre a título oneroso. ¿Está claro? Otra característica. Son contratos denominados aleatorios. ¿Qué es la aleatoriedad dentro de un contrato? En general. A ver, aquí ahora sí voy a encontrar otro abogado. Aquí tengo uno. Espinosa Valderrama, Karen Julieta. ¿Estás por ahí? Karen. ¿Karen? Acabamos de perder a un abogado. Aquí hay otro. Andrea Quintanilla. Se perdieron todos los abogados. Licenciado en Derecho. Rosy Ulloa. Hola, Rosy. Ya, bueno, los contratos aleatorios. Son aquellos en los que las partes contratantes pueden pactar o expresan alguna posibilidad de ganancia, en este caso, en los contratos de seguro. Y en base a una posibilidad de una pérdida. Esto hace que en base a esa pérdida puedan tener una ganancia, ¿no? O sea, básicamente se maneja en lo que es una ganancia. Y de acuerdo al resultado van a tener un carácter fortuito. Ya. Cuando hablamos de contratos aleatorios, expresa, claro, las partes suscribientes, o sea, las partes dentro del contrato saben, pues, básicamente a qué se obligan, a qué se comprometen. ¿No ve? Lo que no saben, lo que es incierto, es la ocurrencia del hecho que va a detonar esas obligaciones o esos derechos. a ver, en un contrato de seguros. La compañía de seguros asegura algo, sabe qué está asegurando, sabe cuál es el límite, sabe cuánto tiene que pagar en caso de que ocurra algo. ¿No es cierto? Un hecho incierto. el asegurado en contraposición sabe que está asegurando, sabe que si ocurre ese hecho incierto, fortuito, le van a indemnizar, va a cobrar. ¿No ve? Entonces, esas obligaciones, esos derechos están ahí establecidos. Lo que nadie sabe, ni compañía de seguros, ni tomador, ni asegurado, ni beneficiario, es si ese hecho incierto va a ocurrir o no. Entonces, esa aleatoriedad está vinculado a la ocurrencia de ese hecho. Yo, compañía, sí, si te roban tu auto, te voy a pagar. Yo, asegurado, sé que si me roban mi auto, me van a pagar. Lo que nadie sabe si me van a robar o no el auto, no el auto. Entonces, más o menos, es un, como les digo, claro, la misma situación lo dicen, ¿no ve? Ni la compañía sabe si va a ganar o va a perder con esa póliza. Si cobra la prima y no sucede nada, ha ganado. Si cobra la prima y sucede, probablemente, en ese, en ese contrato de seguros, sufre una pérdida. ¿Por qué? Claro, la prima de mi pérdida total de un vehículo me cobrarán 500 dólares y me van a indemnizar, pues, no sé, 10 mil dólares porque eso vale mi vehículo. La compañía pierde. Pero si no ocurre, yo he pagado 500 dólares para nada, entre comillas. He perdido 500 dólares. La compañía ha ganado 500 dólares. Por eso se trata de contratos aleatorios. las condiciones estándares. Lo que no se sabe es si se va a producir o no, se va a detonar o no, la obligación o el derecho. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Otra de las características de los contratos de seguro son que son contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Sigo con los abogados. Si alguien sabe, no tengo problema en que me lo diga. Son aquellos contratos que ya están escritos, ya están, solamente, ya las cláusulas están estipuladas y aquellas terceras partes se sujetan a lo que indica el contrato principal. Como le digo, las cláusulas ya están fijadas para las otras partes. Correcto, básicamente es eso. Los contratos de seguros son eso. Yo cuando voy a una compañía puedo intentar, bueno, puedo lograr ciertas, no digo ventajas, puedo lograr que la compañía acepte ciertas condiciones, pero en general los contratos ya están. No voy a hacer, no voy a lograr modificar sustancialmente un contrato de seguros. Con suerte tal vez me darán una cláusula, un anexo a mi favor, con ampliación de tiempo de denuncia, no sé, con pequeñas cosas de forma, pero de fondo no. Entonces, ahí ya la polis está, porque además, recuerden, las compañías de seguros tienen la obligación de registrar antes de su comercialización todos sus todos sus contratos de seguros, todas sus pólizas y sus componentes. Entonces, no es que la compañía puede decir, ah, ya voy a cambiar como yo quiera o a pedido del cliente y no importa. no, ya tienen el producto y ese producto es el que ofrece y al final el asegurado tiene que aceptar. los contratos de préstamo, por ejemplo, son contratos de adhesión. Uno va al banco y le dicen, ¿quieres que te preste? Firma. Listo, no tiene casi derecho, no tenemos derecho a nada. Son contratos de adhesión. Lo mismo ocurre con los contratos de seguro. ¿Está bien? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, doctor. Sí, hace rato tenía muy mal audio. No sé si este contrato de adhesión se podría decir que es, o sea, redactado unilateralmente, ¿verdad? Que ya está elaborado y que la otra parte se tendrá que adherir al mismo. Precisamente es eso, Andrea. Claro, les decía, las pólizas ya están registradas, ya están autorizadas por la APS y así las tienen que vender. No implica, y hay que ser, yo trato de ser lo más realista y objetivo, hay compañías de seguros que incluyen, modifican algunas cláusulas anexos para vender pólizas. pero esa vulneración ya hemos visto en fiscalización, esa vulneración es, corresponde a esa infracción la aplicación de una sanción porque está contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente en materia de seguros. pero lo hace, lo hace, todas las compañías, casi estoy seguro. Porque los, cada vez los, los asegurados, llamémoslo así, se han, conocen un poco más de seguros y se vuelven más exigentes. Y las compañías obviamente por ganar un cliente, por acomodar una póliza, ceden en algunas cosas. Pero no, tampoco es que cambian totalmente la póliza, no, algún, dan algunas ventajas, beneficios. Eso es cierto. No está bien, pero ocurre, ocurre. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Perdón. Rosy huyó. Rosy, dime. Esta materia es fiscalización de seguros, bases de seguro ya hemos llevado. No, 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 no. Estas bases jurídicas del seguro, por eso estamos hablando del contrato de seguros. Esta materia ya la hemos pasado, doctor, con usted. ¿En serio? Pucha, ya me estoy confundiendo, a mí me han dicho que es bases jurídicas, ¿no es? No, doctor, hemos pasado esa materia. Ahora nos tocábamos. ¿Por qué no le dicen nada a los demás? ¿Hola? Pensábamos que era un repaso. Es que estábamos recordando, doctor. ¿Qué chakras que son? Pensábamos que estaba haciendo una retras. interesante. ¿cómo voy a hacer un repaso, doctor? Un repaso, una copilación. Me acaban de matar. Ah, qué divertido. Me he confundido con fiscalización. mil disculpas. Sinceramente, lo siento mucho. Era que me digan antes, y no seguía, pues, avanzando tanto, ¿no? Generalmente, no hago recapitulación del anterior módulo, pues, para nada. Ya. Vamos a recuperar de alguna manera todo el tiempo invertido, porque no es pérdida de tiempo. Les he recordado un poquito. Disculpas nuevamente. A ver. No, en absoluto. Va a ser bueno, doctor. Gracias. No, está bien. Gracias por su comprensión. Y nuevamente gracias. Gracias, Rosy. Gracias, doctor. Sí, hubiera seguido ahí como si nada. Ya, fiscalización del seguro. En este módulo, damas y caballeros, vamos a ver en qué consiste la fiscalización de seguros. ¿Cómo se aplica la fiscalización en nuestro territorio? El órgano encargado de hacer esa fiscalización, el control, la regulación en el mercado seguro. todos ustedes, lo he venido repitiendo, si mal no recuerdo, saben que es la APS, la Autoridad de Fiscalización y Control de Seguros y Pensiones, de Pensiones y Seguros, la encargada, la entidad encargada de fiscalizar a todo el mercado asegurado. compañías, corredores, asegurados, todos los actores dentro del mercado. Pero obviamente, la fiscalización, este módulo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es un poco de historia dentro de la fiscalización, porque la fiscalización no nace de la noche a la mañana. Ha tenido un largo proceso a lo largo de la historia. Pues nosotros vamos a ver un poco en esta primera parte esa historia. Y luego ya vamos a entrar básicamente a lo que es la APS, sus atribuciones, sus obligaciones, pero no solo de la precia, también, repito, de los actores dentro del mercado asegurado. ¿Está claro? A ver, ¿alguno de ustedes tiene y sabe, conoce cuándo nace el seguro? Sin mal, lo recuerdo, doctor, el seguro nace con las primeras, con los primeros viajes marítimos que se hacían en donde ciertos individuos o personas de la sociedad aseguraban, creo que primeramente aseguraban el éxito del viaje. Correcto. Sí, básicamente nace, tiene sus orígenes en el comercio. Evidentemente, a ver, el momento en que el ser humano empieza a desarrollar sus actividades, a generar otro tipo de actividades, la necesidad de protegerse empieza a nacer. Protegerse a sí mismo como también a su patrimonio. resulta lógico al inicio de la civilización pues que el ser humano tenía a lo mucho un techo y mal todavía que probablemente no era necesario proteger. Pero repito, a medida que va evolucionando el ser humano van naciendo nuevas actividades y el comercio es una de las primeras actividades en crecer, en nacer y crecer a través del trueque primero, luego ya el comercio mercantil como tal y el comercio también empieza a generar otro tipo de actividades porque había que transportar de un lugar a otro productos no es cierto y solo estamos hablando en parte de lo que era Europa parte de Asia probablemente entonces las distancias ocasionaron empezó empezaron a ocasionar que esas mercancías esos productos que se trasladaban de un lugar a otro puedan perderse por algún motivo ya sea atracos inclemencias del tiempo los propios caminos si fueran carreteros nos ocasionó que no sé pues transportar productos me imagino de Asia a Europa por la vía marítima podía venir una tempestad y ocasionaba que la mercadería los productos se pierden con el con el único perjudicado que era el dueño de los productos podían sufrir atracos en el mar los piratas que sí entonces acá empiezan a surgir empieza a surgir la necesidad de proteger el patrimonio del ser humano los comerciantes entienden que de alguna manera tienen que proteger y empiezan a surgir terceros terceros que van a asegurar no es el término adecuado todavía pero sí van a proteger en caso de que esos mercantes esos comerciantes sufran una pérdida y empiezan a crearse diferentes figuras perdón me van a dar un segundo voy a voy a ir a traer mi cargador ya por favor se está acabando mi batería deme un segundito ya no 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 Gracias. Ahora sí, les decía, entonces en las diferentes civilizaciones, si ustedes tienen estados romanos, griegos, empiezan a surgir personas que se dedican a proteger el patrimonio de otros. Cuando un ser humano pierde la vida, por ejemplo, en Roma, ustedes saben bien que el estado romano era proclive, por llamarlo de alguna manera, a las guerras. Entonces surge un mecanismo entre los soldados romanos para proteger a las familias en caso de que uno de esos soldados falleciera en combate o quedara inválido. Entonces, los grupos de soldados romanos, si ustedes quieren, empiezan a aportar entre ellos mismos para el hipotético caso de que alguno de sus agremiados, llamémoslo así, o afiliados, sufrirse un siniestro, una muerte, en este caso más que siniestro, la muerte, y tenga que ayudar, colaborarse a la familia. Que no queden desamparados los familiares de ese soldado que haya fallecido o haya quedado inválido. Entonces, es una de las maneras que los soldados, o bueno, en Roma, se empiezan a proteger. Pero no es el único mecanismo. Surgen otras figuras, por llamarlo de esa manera, donde, por ejemplo, los chinos, la forma que tenían de proteger su inversión, su patrimonio, por llamarlo de algún lado, de alguna manera, era que distribuían toda su mercancía en diferentes partes. Entonces, atomizaban el riesgo, es lo que conocemos hoy en día. Entonces, si yo tenía, no sé, un cargamento de 100 saquillos, lo que hacía era no mandarlo todo en un barco. Lo distribuía en 5, 10 barcos. Entonces, las posibilidades de que los 10 barcos sufran una contingencia son menores a que sufra uno de ellos. Uno de los barcos de un día solo perdía un poco de mi patrimonio. Entonces, fue un mecanismo, un mecanismo que los chinos inventaron, por decirlo de alguna manera. En Egipto, también, en Egipto, se crearon, por llamarlo de alguna manera, una ayuda mutua entre personas dedicadas a un mismo rubro. Estas personas dedicadas a un mismo rubro aportaban en caso de que uno de ellos falleciera. Y ese aporte servía única y exclusivamente para lo que ellos conocían como los ritos funerarios. Ustedes saben que en Egipto el tema de la muerte era muy importante para los egipcios. Entonces, aportaban para que se les dé un funeral digno. En Grecia existía o existió lo que se conocía como la Ley de Rodas. ¿En qué consistía la Ley de Rodas? Todos los dueños de mercancías que debían ser transportadas de un lugar a otro por el mar se obligaban mancomunadamente a resarcir por las posibles pérdidas que uno de sus asociados sufriera. Entonces, si se dan cuenta, todas estas figuras son muy similares al seguro. Son seguros incipientes. El seguro, ustedes saben, tiene como propósito básico, fundamental, el de reparar la posible pérdida que una persona sufre en su patrimonio, en sus bienes. Y cuando es seguro de vida, reparar a los, proteger a los beneficiarios, a los derechohabientes de quien hubiese fallecido. Entonces, todas estas figuras en Egipto, en China, en Grecia, buscaban eso, minimizar o reparar algún daño que hubiesen sufrido. En la Edad Media nace una figura bastante interesante que fue conocida como gruesa aventura. ¿Y en qué consistía esta gruesa aventura? Era básicamente un préstamo disfrazado. ¿En qué sentido? A ver, el propietario de una nave, de un barco, que transportaba mercaderías, se prestaba de diferentes acreedores. Por el monto total de la mercadería que iba a transportar. Entonces, si esa mercadería llegaba a su destino sana y salva, el dueño de la mercadería, perdón, el dueño, sí, de los barcos, de la mercadería que estaba transportando, devolvía a los acreedores lo que se ha prestado, más un interés, un interés del 15%. Pero, si la mercancía se perdía en el trayecto, se hundía, era asaltada o lo que sea, el dueño del barco, el dueño de la mercadería, se liberaba del pago del préstamo. El préstamo o los préstamos de los diferentes acreedores se entendían como cancelados. Entonces, si no sufro pérdidas, pago el préstamo más un interés. Si desaparece mi mercadería, me libero de pagar. La suficiente pérdida, a ver, no haber llegado a destino a mi mercadería. Entonces, son medios, mecanismos, repito, que un poco intentan proteger al ser humano. También existió, se dieron lo que se conocía como tontinas. ¿Y qué eran las tontinas? Los ciudadanos italianos, esto nace en Italia, por si acaso, las personas, más que ciudadanos, las personas, dentro de una comunidad, realizaban un aporte. Se obligaban a aportar por determinado tiempo. A ver, se reunían, no sé, en la comunidad había 20 personas, 20 varones, cabezas de familia, patriarcado, en la Edad Media era total, ¿no? Habían 20 familias. Las 20 familias se obligaban a aportar cierta cantidad de dinero. Y decían, perfecto, vamos a aportar, no sé, por ponerlo ahora, no sé, mil, Italia, son monedas, liras, si mal no recuerdo. ¿No ve? Mil liras, cada familia. No estoy, estoy en lo correcto, ¿no ve? Bueno, asumo que sí. Entonces, las 10 familias aportaban mil liras y constituían un fondo de 10, 10 mil liras. Todas. No, no te preocupes, yo voy a hablar. Gonzalo, tu micrófono, Pedro Gonzalo. Bueno, entonces, ese aporte y establecían, esas 10 familias o cabezas de familia establecían, perfecto, este dinero va a estar guardado por 30 años. Cuando se cumplan los 30 años, lo vamos a, se va a distribuir ese dinero entre los sobrevivientes. Es decir, esos 10 familias. Si al año muere uno, ya solo se van a distribuir entre nueve. Al siguiente año mueren dos, entre siete. Al final, a los 30 años solo queda uno, ese uno se beneficia de todo el fondo o los que queden. más o menos, si queremos equiparar, comparar con algo actual, es un seguro de vida entre comillas, ¿no es cierto? Con las diferencias del caso. A 30 años, si fallecen los demás, yo me quedo junto. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, son todas estas figuras, estas formas, son pues los precursores del seguro. Porque siempre han buscado proteger a las personas y el patrimonio de las personas. Pero son, pues, esbozos de seguros pequeños, comunidades, en ciertos gremios individuales, si ustedes quieren, de los comerciantes, de los navieros, etcétera, etcétera. Pero a medida, a medida que el comercio fue creciendo, las necesidades, los montos fueron creciendo. Y obviamente, se empezó, empezó a surgir la necesidad de constituir otro tipo de mecanismo para protegerse. Y el primer seguro que nace es el seguro marítimo. Repito, el comercio marítimo fue uno de los que en esa época tuvo mayor impulso o realce. Y la primera norma que ya controla, regula, si ustedes quieren, este tipo de seguro, seguro marítimo, se da en las ordenanzas de Barcelona en España. Esta es la norma más antiguo en lo que se refiere a seguros marítimos. En esta primera etapa de la Edad Media, si ustedes quieren, con el avance del comercio, ya con una, diríamos, consolidación del seguro como tal, empieza a surgir, a crecer la necesidad de controlar ese mercado. No voy a señalar fiscalizar, pero sí controlar ese mercado entre los actores. Y como en cualquier contrato, como en cualquier relación entre partes, siempre pueden surgir controversias. ¿No es cierto? Y por ejemplo, en 1601, en Inglaterra, se promulga la primera ley que establece un tribunal especial para resolver controversias en materia de seguros. surge, promulga la ley que señala que el arbitraje es el mecanismo para resolver controversias en el ámbito asegurador. Pero el avance, el crecimiento del seguro no solo se vincula primero, solo al ámbito mercantil. Por ejemplo, en el siglo XIV, ya se crea un seguro de vida, un seguro de vida particular, porque solo aseguraba a las mujeres embarazadas. era un contrato específico, protegía en caso de fallecimiento a una mujer embarazada, o sea, si la mujer embarazada fallecía al momento de dar a luz, no era ni siquiera durante la etapa de gestación, sino al momento de dar a luz, se procedía a una indemnización al, en este caso, al padre, pero era exclusivo. Estamos hablando del siglo XIV más o menos. En 1583 se emite la primera póliza de seguros de vida en Inglaterra. Esta póliza de vida ya va más allá, ya no solo aseguraba a mujeres embarazadas, ya era una póliza de vida tanto para varones, mujeres, que establecía el pago de una indemnización en caso de que el asegurado falleciera, pero era bastante restringida, no era un falle, no cubría, por llamarlo de alguna manera, fallecimientos de cualquier clase, cubría fallecimientos por enfermedad o accidentes. No era, repito, bastantes restringidas. Pero la evolución del seguro como tal y la necesidad, vuelvo a reiterar, de controlar de normar y posteriormente fiscalizar ese mercado fue creciendo, fue ampliándose. Y empiezan a surgir otro tipo de pólizas, otro tipo de contratos de seguros. Es así que en 1667 se produce un hecho histórico conocido que es que es el incendio de Londres, Inglaterra. Un incendio que según la historia, los textos señalan que prácticamente casi hizo desaparecer Londres. Producto de ese incendio empiezan a emitirse las primeras pólizas de incendio. Tense cuenta que cómo es que la necesidad del ser humano va generando medios, mecanismos, herramientas para protegerse. Antes primero había que asegurar el patrimonio, después la vida, si ustedes quieren. Luego surge el tema de incendios y así hoy en día tenemos un sinfín, una variedad de pólizas, de coberturas, de riesgos asegurados, ¿no es cierto? A ver, pólizas de automotores, seguro que en el siglo 16, 17, no existían porque no había necesidad, pues no había automóviles. El auge de las pólizas de automotores empiezan en el siglo 19, 20, diría yo, 20, más que nada. Es la necesidad. Y es así como se han ido dando, se han ido creando, si ustedes quieren, diferentes tipos de pólizas. Y al crecer el mercado asegurador, crece la necesidad de regular. No se puede dejar, pues, damas y caballeros, al libre albedrío, a la discrecionalidad de los actores, porque hemos visto en bases jurídicas del seguro, en esa relación contractual, asegurado, aseguradora, tomadora, aseguradora. ¿Cuál es para ustedes la parte fuerte? ¿Cuál de las partes? ¿Aseguradora o asegurado? ¿Aseguradora? ¿Aseguradora? Claro, ¿no ves? Porque lo hemos dicho, ¿no ves? La aseguradora, pues, tiene gente profesional, gente que conoce, gente que trabaja en ese ámbito, todo. abogados, ingenieros, financiistas, todo. El asegurado está en desventaja, quiera sea o no, por más conocida sea del seguro, que son pocos, ¿no? del universo. Entonces, al empezar a expandirse el mercado asegurador, los tipos de pólizas, los tipos de riesgos, los contratos que se vuelven cada vez más técnicos, más específicos, surge la necesidad de regular, de fiscalizar ese mercado. La primera regulación europea en cuanto se refiere a los seguros se da en 1369 con los Estatutos de Florencia. Posteriormente, hay la normativa de Barcelona 1435, Sevilla 1554, que son los primeros hitos en cuanto se refiere a normativa y regulación en el ámbito asegurado. Ustedes saben bien que, por ejemplo, las pólizas de vida de personas tienen características particulares, ¿no es cierto? Necesitan estudios matemáticos actuariales, por ejemplo. Y las pólizas también son cálculo de probabilidades. Y es Blas Pascal, un famoso matemático que, por ejemplo, crea la teoría de los grandes números vinculada estrechamente al ámbito asegurado. ¿En qué consiste la teoría de los grandes números? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien consiste la teoría de los grandes números? Será más que todo en cuanto mayor cantidad de asegurados, mayor son las personas que aportan en una póliza, más ganancias tiene la compañía y en las cuales puede reservar lo que se dice para el tema de siniestros, con el pago de las primas. Entre mayor cantidad de asegurados tienen mayor ingreso y alcanza para las reservas. ¿Están de acuerdo con Rosy? Sí. Sí, Tatiana. Sí, porque si uno se beneficia pues el otro también. es como causa y efecto, le dicen. No, no, licenciado. Gracias, Adrián. A ver, no va por ahí. Se han oído ustedes, Tatiana y Rosy, un poco al tema de seguros, pero la teoría de los grandes números viene por otro lado. ¿Querías decir algo, Adrián? No, no. le dicen es que se ha conectado sin querer mi micrófono, va a disculpar. Ah, Luis. Sí, licenciado, a lo que lo entiendo es en la, esta ley de los grandes números que cuanto más asegurados hay, es menor, digamos, el factor de riesgo, o sea, no, no es, no es en menor cantidad, pero se siente menos, va a cubrir más, no, no existe esos picos altos en caso de que fueran pocos asegurados, más o menos por ahí va a lo que lo entiendo. Ya, Luis, claro, vuelvo a decir, lo han vinculado estrechamente a lo que son los seguros, pero la teoría de los grandes números va a las probabilidades de que algo ocurra, básicamente, las probabilidades de que algo ocurra se repita, mientras más grande es la cantidad, las probabilidades son menores. lo que pasa en un seguro, ¿no ve? En una póliza de seguro, en los seguros, no en una póliza, en los seguros, lo que bien decían ustedes, si yo aseguro 10.000, emito, comercializo 10.000 pólizas de automotores, sí, puede ocurrir, va a ocurrir siniestros, pero no van a ocurrir pues 10.000 siniestros, ¿no es cierto? ocurrirá un, no sé, 10% de siniestros, es un ejemplo, pero si vendo, si comercializo tres, dos pólizas de seguros, las probabilidades de que ocurra un siniestro pueden subir al 50%, ¿no ve? Entonces, a más cantidad, el riesgo se entiende que es menor, y eso es lo que ocurre es cómo se manejan los seguros. Porque al fin y al cabo lo que hemos dicho, ¿no ve? La prima que uno paga por un riesgo, por un riesgo, por decir, no le cubre, pues imposible que le cubra la totalidad del, de la indemnización. Mi auto yo lo aseguro por 500 dólares, pérdida total, me van a devolver 15 mil dólares. Negocio pésimo, ¿no? Es ahí donde se juegan con las teorías de los grandes millones. O sea, uno de 10 mil 500 dólares, ah, para pagar a 10, me va a alcanzar. Porque los otros, probablemente, porque no es ciencia exacta, probablemente no va a ocurrir sin esto. Probablemente. Ok, entonces, esa teoría, también, por ejemplo, Edmundo Halley crea la primera tabla de mortalidad que sirvió y sirve hoy en día de base para los seguros de vida, los seguros de personas. La tabla de mortalidad es fundamental para calcular premas, para medir el riesgo. Y así como el seguro fue adquiriendo mayor fortaleza, empieza a crearse, a generarse la necesidad de que las compañías de seguros que antes se recuerdan, eran prácticamente personas que asumían riesgos. Ya se empiecen a constituir o a crear las grandes compañías de seguros. Y, no solo compañías de seguros, también reaseguradoras. Primero en Europa y posteriormente en este lado en América. La primera compañía de seguros latinoamericana, americana por llamarlo, por si acaso data de 1789. Que es, nace en México, en Veracruz, por si acaso. Es esta, en este lado del mundo es Estados Unidos que el siglo 19 ya promulga una legislación expresa en el ámbito asegurado. es decir, que regulaba, normaba, fiscalizaba el mercado asegurador en Estados Unidos. La creación de diferentes compañías de seguros en este lado del mundo obliga también a que se creen entidades estatales que regulen, fiscalicen ese mercado. Acá en Bolivia ustedes saben cuál es la primera compañía de seguros? La boliviana? De la segunda etapa del mercado asegurador yo diría que sí. Acá en Bolivia, por ejemplo, ya desde el siglo 19, finales del siglo 19, principios del siglo 20, ya empezaron a existir aseguradoras, pero no compañías de seguros como tal, sino que eran agencias de compañías de seguros extranjeras, inglesas, francesas, que establecieron agencias aquí en Bolivia. Todavía no eran compañías de seguros, por si acaso. En Bolivia, la primera compañía boliviana con capitales bolivianos es la boliviana Cia Cruz. que en su momento no se llamaba la boliviana Cia Cruz, por si acaso, se llamaba la compañía boliviana de seguros. Ese es el nombre oficial de lo que hoy conocemos como la boliviana. ¿De qué año es? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien trabaja en la boliviana? ¿Nadie? ¿Alguien sabe de qué año es la compañía boliviana de seguros? Hoy Cia Cruz, la boliviana Cia Cruz. 1946, licenciado. Correcto, Giovanna, 1946. Es la primera compañía que aún está acá en Bolivia con vida, llamémosle así. Pero después de ella vinieron otras compañías. La compañía más antigua en América y que sigue operando por si acaso para conocimiento, curiosidad inclusive, es la compañía chilena de seguros. Es una compañía que nació en 1853 y que a la fecha continúa vigente por si acaso. Bueno, ya volviendo un poco acá a Bolivia, ya les decía, en los finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, empiezan a operar agencias de seguros. Agencias que eran más o menos como sucursales de compañías aseguradoras extranjeras. En 1946 nace la Boliviana, el mismo año por si acaso, pero meses después se crea la Compañía Nacional de Seguros Ilimani. Y que también sigue vigente a la fecha. Son las dos primeras compañías, una más antigua que la otra por meses, por si acaso, que continúan vigentes en Bolivia. Más las agencias extranjeras que operaban en Bolivia en 1948, por si acaso, se crea, se funda lo que es hoy en día como, se conoce como ABA. ¿Saben lo que es ABA, no ve? La Asociación Boliviana de Aseguradores. Correcto, gracias, no recuerdo quién era. Jorge, gracias. Hoy en día ABA continúa vigente, aglutina a todas las compañías autorizadas en Bolivia y data de 1948. Pero un poquito para que conozcan toda la historia, entre 1953 y 1978 se conoce como el auge, el boom del mercado asegurado de Bolivia porque se crean una infinidad de compañías de seguros, un sinfín de compañías de seguros. Muchas de estas compañías de seguros a la fecha continúan vigentes, otras han desaparecido. Por ejemplo, hay una compañía o la mercantil desaparecida hoy en día está en quiebra. Bolívar quiebra, compañía Andes en quiebra, seguros Unión en quiebra, nada que ver por si acaso con Univida ni Mediales. Credit Greenford continúa vigente, Argos, la Oriental, Americana, Andina, la mayoría de estas compañías han desaparecido. Pero algunas ya les digo como Greenford, Ilimani, la Boliviana continúan vigentes. Cruzeña, por ejemplo, que nació como Cooperativa, Cooperativa La Cruzeña, hoy en día la Cooperativa La Cruzeña, lo que era Cooperativa La Cruzeña, hoy en día es seguros Fortaleza. Pero nació como una Cooperativa. Entonces, repito, en ese periodo de 1953 a 1978, 25 años, ya se crearon un sinfín de compañías. Pero como no existía una regulación, una fiscalización adecuada, muchas de esas compañías desaparecieron. se fueron a la quiebra, fueron liquidadas. Y hoy en día vamos a ver más adelante cuando veamos dentro de las atribuciones de la APS el determinar la quiebra o liquidación de una compañía de seguros. Muchas de estas compañías, repito, hoy en día están en procesos de quiebra, están en etapa de liquidación. Ya que, que les repito, vamos a ver más adelante. entonces, ese auge, ese apogeo de las compañías de seguros ocasionó que el Estado boliviano establezca en 1975, determine en 1975, por ejemplo, la creación de la Superintendencia Nacional de Seguros y Recibos. Es la primera entidad estatal independiente, autónoma, encargada de fiscalizar, regular, normal y sancionar el mercado asegurador de la boliviana. Por si acaso. Este, esta superintendencia creada en 1975 tuvo su impulso, por llamarlo de alguna manera, en el aspecto normativo, con el Código de Comercio de 1977. en el Código de Comercio de 1977, ya se establece, ya se inserta un título y varios capítulos en el ámbito asegurado. A partir del artículo 979, si ustedes revisan el Código de Comercio, ya se norma y se regula, primero, de modo general, el ámbito asegurado. Entonces, estos son los primeros esbozos los primeros inicios en cuanto se refiere a la fiscalización al control, supervisión del mercado asegurado. ¿Está claro? Sí, sí. A ver, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ninguna. Ninguna. Perfecto. Damas y caballeros, acá vamos a quedar. Por favor, ya. Por si acaso, me había olvidado decirles al inicio de la clase, como ustedes bien saben, yo tengo problemas para dar clases los días viernes. Doy clases en otra universidad, así que, así que me van a disculpar, vamos a cambiar el viernes por el jueves, como en el anterior móvil, si ustedes no tienen ningún inconveniente. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. A la misma hora de siete y media nueve. Está bien. Está bien, No pasamos y los sustituimos por los jueves. Con los jueves. Muy bien. Chao. Voy a tomarle lista. Luis Gonzalo Arauz. Buenas noches, presente, doctor. Hola, Luis. Tú, ¿trabajabas en Univida? ¿Trabajas? Ah, sí. Ah, ya, no, estoy recordando un poquito, gracias. Ok. María Luisa Béjar. Presente, doctor. Pamela Cárcamo. Pamela. No está. Juan Marcelo Casas. Presente, doctor. Ariel Choque. Ariel Choque. No está. Rolando Condori. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches, Rolando. Alejandra Cruz. Alejandra. No está. Licenciado Choque, presente. Tuve un problema con mi internet, perdón. Ah, ya. Ya, Ariel. Gracias. Karina Espejo. Presente, buenas noches. Julieta Espinosa. Karen Espinosa. Karen Espinosa. Pamela Esprella. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Willy Andrés Estrada. Presente, doctor. Darwin González. René. Presente, doctor. Rosario Gutiérrez. Presente, doctor. Doctora, es usted, ¿no ve? Sí, doctor. Qué gusto. Miguel Ángel. Presente, señor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Jorge, estás. Presente, doctor. Diego Meléndez. Diego Cristian. Diego Meléndez, no está. Camilo Alfredo Mercado. Presente, doctor. Eduardo Miranda. Presente, doctor. Víctor Montesinos. Presente, doctor. Vanessa Morales. Presente, doctor. Marcelo Palenque. Presente. Melisa Pazzi. Melisa. Presente, Linsen. Estoy luchando aquí con mi guagua. Elena Peredo. Presente, licenciado. Gracias. Carla Pérez. Carla Pérez. No está. Presente, licenciado. Ah, ya. Andrea Quintanilla. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Estefany Quispe. Presente, licenciado. Tatiana Rojas. Presente, licenciado. Ah, ya. Gracias. A usted, gracias. Alison Joana Rueda. Presente, licenciado. Giovanna Salgueiro. Presente, licenciado. Anaí Yuli Salvatierra. Presente, licenciado. Anaí. Presente, licenciado. Eliana Surco. Presente, licenciado. Daniel Ticona. Daniel Alejandro. Presente, doctor. Rosy Ulloa estaba por ahí. Presente, doctor. Luis Zavala. Presente, licenciado. Ernesto Zavala. Presente, buenas noches. No falta nadie, ¿no ve? Sí, yo, licenciado. Melendres. Doctor, perdón. ¿Te he llamado? Digo Melendres. Sí, sí, pero... ¿Te he llamado? Sí, mi internet, doctor. Disculpe. Tranquilo. ¿Nadie más? Bueno. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta el miércoles. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el miércoles. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias.